La anemia es una enfermedad silente, generalmente se caracteriza por la deficiencia de hierro y que es más frecuente, sobre todo en mujeres en edad fértil y en niños menores de 3 años. El Ministerio de Salud en todos los establecimientos de salud brinda atención gratuita a las madres, mujeres en edad fértil y niños y adultos mayores. Una gestante, cuando acude al establecimiento de salud, mínimo debe tener 6 controles. En esos controles se realizarán los análisis y se descartará anemia. En el caso de los niños, los niños menores de un año deberían tener por lo menos 11 controles. En esos 11 controles que se realizan al niño, se va a evaluar el crecimiento y desarrollo. Importantísimo es que a partir del cuarto mes, todo niño menor de un año recibe suplemento de hierro gratuito y a partir del sexto mes se le realiza el primer descarte de hemoglobina para pensar si es que tiene anemia o no tiene anemia. Lo más importante para el niño es la lactancia materna durante los 6 primeros meses de vida y es donde se aseguran los nutrientes que la madre le da al niño. A partir del sexto mes de vida, el niño debería recibir una alimentación complementaria, rica en hierro, rica en proteínas. Pueden llamar a la línea 113, al anexo 3 y de ahí teóricamente le vamos a brindar las orientaciones necesarias en el caso de que ustedes tuvieran algún niño o tengan algún problema para poder solventar lo que es la suplementación preventiva de los niños. Con Junche Perú, Gobierno del Perú.